El mismo día de la apertura de las inscripciones, Cyril Desprez anunció que acudirá en julio a Argentina y Paraguay para disputar la primera edición del Desafío Litoral, primer rally del Dakar Series que se organiza en Sudamérica. Siempre tengo bien presente la razón que me llevó a convertirme en piloto de motos, comenta Desprez, lo hago por placer y un elemento esencial es descubrir países o regiones nuevas. Con el Desafío Litoral voy a tener la ocasión de ver las Cataratas del Iguazú, un lugar excepcional en el que no he estado nunca, y también acudo porque se trata de un interesante desafío deportivo. La forma en la que el piloto francés aborda la preparación del Dakar ha evolucionado considerablemente con los años. Añade o sustituye las citas tradicionales del rally-ride por carreras más exóticas a lo largo de todo el año, y su método parece dar buenos resultados. Tras sus escapadas a Brasil y Australia, Desprez se impuso en el Dakar en enero. Ahora cuento con suficiente experiencia y puedo ahorrar algo de energía. Puedo saltarme carreras centradas específicamente en el desierto. Para mí el reto es otro, llegar a un terreno virgen. Ahí radica la dificultad, cuando uno no sabe quién espera. En cuanto al terreno y la competencia, no queda otra que adaptarse y es un buen entrenamiento. Entre los días 22 y 28 de julio, el cuatro veces ganador del Dakar podrá medirse frente a Francisco López. Chaleco también tiene bien apuntada la cita con el Desafío Litoral en su calendario, como así también el boliviano Juan Carlos Chavo Salvatierra. Un mensaje que yo estaré a mes de julio en este desafío litoral en Argentina y en Paraguay. Yo no conozco Paraguay, no conozco Iguazú, no conozco Resistencia y de verdad soy súper contento de otra vez venir a correr con esta KTM 450, que me ha ido bastante bien con la victoria del Dakar 2012 y bueno, intentaré seguir para intentar ganar otra vez aquí en el continente sudamericano. ¡Nos vemos ahí!